Buenos días. Buenos días, bienvenido al casting de Yo Soy. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Ulises. Ulises. Cuénteme, don Ulises, ¿cuándo fue la primera vez que cantando alguien le dijo que usted era el clon del artista y se confundió? Nunca. Solo mi familia nada más. ¿Toda su familia? Solo mi familia nada más. Solo tu familia. Tu familia te ha escuchado cantar y te ha dicho que eres igualito. Se confunden contigo. Parecido, no idéntico. ¿De voz o de físico? Y de físico también. ¿De físico también te pareces? Ah, sí, a ver. De parecido físico, ¿cuánto te pones? ¿De 1 a 10 con el artista? Seis. Seis. O sea, casi nada. A ver, vamos a tratar de adivinar a quién te pareces. ¿A quién creen que está imitando el señor en el escenario? Por acá dicen al cantante de Aguamarina, a Segundo Rosero, dicen por allá. ¿A Segundo Rosero? A Tomás Espejo, de Aguamarina. No, dice que no. No, no, no tanto. Por lo menos, Aguiler. ¿Qué tipo de música canta? A Romeo Santos. Bolero, bolero. Si te invito. Bolero. ¿Segundo Rosero? Segundo Rosero. Le ha dicho que no. Segundo Rosero. Segundo Rosero. Ah. Bueno, nosotros hemos tenido un gran Segundo Rosero. Julio Cáceda lo imitó en el primer año de Yo Soy. Hasta el mismo Segundo Rosero le mandaba saludos. Será momento de escucharlo usted y ver si nos convence igualmente. Mucha suerte. Díganos con fuerza quién es y cante. Yo Soy Segundo Rosero. Nunca pensé que fueras la razón de mi sufrir. Nunca pensé que fueras la razón de mi sufrir. Nunca pensé que fueras la razón de mi vivir. Tu amor que fue mi alegría hoy me causa tristeza. Tu amor que fue mi alegría hoy me causa tristeza. Ulises, lo que me causa tristeza es tener que decirle que no, porque no es la voz y no veo el parecido físico. Ulises, no se parece la voz, pero tú cantas muy bien, haces todo muy bien afinado, muy bien entonado, pero no es efectivamente la voz de Segundo Rosero. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.